Agua, por favor, teníamos más de 40k de agua, entonces se puede imaginar. ¿Por qué te regalaron? ¿Qué te dijo la guardia? Nada, llegó agarrando todo el mundo de agua agraria. Llegaron haciendo preguntas, preguntando si tenían factura o algo o no. ¿Esa mercancía era tuya? Todos nosotros, cuando trabajamos en una sociedad como 5 personas, trajimos como 40k de agua. ¿Tú te encontrabas en la manifestación? Sí. ¿Estabas manifestando aquí? Yo he trabajado viviendo aquí unas marchas, una broma, pucherías. ¿Qué te robaron? Agua. Agua y bototones. ¿Qué más te dijo la general? ¿Cómo? ¿Qué más te dijo la guardia? Nada, vete que se nos te quitaron nada. Digamos, no lo quitaron para variarnos el teléfono. Está quedando caro, porque ese te dará está mejorado. ¿O qué le habrán quitado la guardia también? No, eso te lo habrán quitado. A lo mejor le van a andar allá porque nos quitaron todo, jefe. No.